Voy a pintar las palabras de asunto Solamente pa' que rimen con tus trenzas Voy a pintar las palabras de azul Solamente pa' que rimen con tus trenzas Soy diseñador, pero a escala mundial De las cosas que se cruzan por tu vida Yo retoqué con un sistema especial Aquella luna cuando tú no la esperabas En el fondo todo lo que pruebas Tiene el sabor agridulce de mi crema Cuando todos duermen en tu casa Yo soy el viento que te cierra la ventana Yo soy el viento fresco que Te hace cerrar la ventana con el pie Yo soy la raya blanca que Te acompaña en el coche a ninguna parte No sé si entiendes lo que digo A veces soy de tu pared el punto fijo Cuando vuelves de la rutina Soy farolito que cuelga de tu cortina Voy a pintar las palabras de azul Solamente pa' que rimen con tus trenzas Voy a pintar las palabras de azul Solamente pa' que rimen con tus trenzas Solamente pa' que rimen con tus trenzas Ahora en serio este es tu reggae Te va diciendo que te echo de menos Pero si nunca te he echado de más ¿Cómo puedes decir que la echas de menos? Yo no soy el viejo que inventó este juego Cualquier sugerencia manda un fax al cielo Mientras que de alcohol me lo beberé Mientras tenga cuerpo yo te esperaré Pero cuidado que me desespero Pero cuidado mientras sigue el juego Mi corazón está a punto de arder Si no corres lo vas a perder Voy a pintar las palabras de azul Solamente pa' que rimen con tus trenzas Voy a pintar las palabras de azul Solamente pa' que rimen con tus trenzas Voy a pintar las palabras de azul Solamente pa' que rimen con tus trenzas Voy a pintar las palabras de azul Voy a pintar las palabras de azul Solamente pa' que rimen con tus trenzas Voy a pintar las palabras de azul Voy a pintar las palabras de azul Solamente pa' que rimen con tus trenzas Voy a pintar las palabras de azul